Hola, hola, hoy vamos a ver la Relic Pdlc Ok, me metieron en una partida enseguida El asunto es que... Me escondo un momento... Bueno, yo voy a activar esto que está por aquí, esta nueva opción que está aquí, Left Que me permite, como pueden ver... Ok, ok Vamos a jugar a ver qué tal esta opción No soy zurdo, yo soy derecho por lo que... Pero bueno, ya que estamos... ¿Dónde está la gente, weón? Escucho acá Ok Se ve rarísimo Se ve rarísimo Es el... Lo que hasta ahora... No hay muchos juegos que tengan esta opción de utilizar el arma en la mano izquierda Bueno... Está curioso... Para la gente zurda que... Que bueno, ok... Le gustaría esta opción... No jodas... Ok... Vamos a ver este lado, ya que hay un elemento en ese lado... Está bien... Paso, paso... Paso de rod... Paso de rod... Paso de rod... Sniper... Ok Marica, se senté rarísimo Ok, esa pudo haber sido de acuerdo Nice Ah, pero esto si lo sigue corriendo con la mano derecha Ok, este lado hay bastantes Ahí viene ¿Dónde vienes? ¡Súlgate! Ah, se me perdió de vista Ya, voy a ver Ok, se me mató ¡Vamos! ¡Offf! ¡That's bullshit, bro! ¡Naaaah! Es rarísimo en la mano izquierda. Ok. ¡Naaaah! ¡Offf! ¡No! 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 ok no bullshit dios mío oa 17-7 27-15 iba tan bien pero muévete joder es que las dos ponen en los enemigos es increíble como funciona pero conmigo nada mira como me mueve la mira no bueno ganamos se ve re gracioso quiero probar algo donde esta las lmg esta ahhh no es que lo hacen muy mal no 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 quizás si es posible a ver ahhh no osea simplemente utilizaron ehh invertir eje solamente hicieron eso creen que lo iban a hacer mejor que iban a hacerlo legal la forma como debian hacerlo en el sentido de que si un arma tiene unas características de un lado el otro lado por supuesto que no debería tener estas cosas por ejemplo la m4 la h16 que no debería tener esta parte esta parte del lado izquierdo exacto y esta mal hecho esta mal hecho simplemente emitir un eje quizás lo arreglen en el futuro pero simplemente invirtieron osea invirtieron a veces creen que lo harian mejor creen que lo harian bien pero bueno cual es el sentido ok veamos esta del lado derecho ahora que es muy raro y ni siquiera esta bien hecho el asunto del arma en el en el brazo izquierdo ok ok jodade estas aqui No jodas, mira donde estoy Anestesia 350 de ping Grande No, hoy me termino matando Buenísimo Uy, mando al ceroito, el licorice me fue a la mierda Ok Uy, me quedo sin balas No, que joda LED 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No lo vení de verlo! ¡No lo ven! ¡No! ¡No lo ven! 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 ¡No! ¡No lo ven! ¡No! 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 ¡No lo ven! Dame eso hombre, el asalto a bot Oh my god Ahí está, ahí está Pero bueno Típico, agarra un rifle de asalto y de una te hacen una cuadra Agh 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 Ah, ok, voy a la ventana. Ok. No, no. Lo maté. Ja, ja, ja. No. No, no. Ok. Bueno, terminan ellos esta. La diferencia... Pero bueno, esta fue la relic EDRC. Del lado izquierdo, como del lado derecho. Se siente muy raro utilizar el arma del lado izquierdo y no lo volver a usar. No. 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 ¡Suscríbete!